La van a dedicar Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por querer como yo te quiero No me veo sin ti y no te exagero Y si, a lo mejor no todo es perfecto pero Pero se soluciona con besos Igual que hago enojar, esta vez eso era Sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos, aún con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día no se pare Yo voy a ser tuyo Y tú mía Y si, a lo mejor no todo es perfecto pero Pero se soluciona con besos Igual que hago enojar, hasta veces llorar No sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te amo y quiero que recuerdes esto Me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos, aún con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día no se pare Yo voy a ser tuyo Y tú mía Que bonito Y tú mía